¿Qué es ORSID? Es un proyecto sin ánimo de lucro que ofrece un sistema para identificación inequívoca de los autores de publicaciones científicas y a la vez un espacio para registrar sus datos y trabajos. Si lo desean, compartirlos con personas que visiten su perfil. Para esto, debe ingresar al sitio www.orsid.org Si lo desea, puede cambiar el lenguaje de interfaz, al lado derecho superior de la pantalla. Para crear una cuenta, accede desde el enlace Regístrate ahora. En este, se despliega la pantalla donde debe ingresar sus datos personales y aceptar los términos del servicio. Luego, dar clic en Registrarse. Su cuenta ya está creada. Esta es la página principal de su cuenta. Complete su perfil agregando Educación, Empleo, Financiamiento y Obras. En el botón Agregar Educación, se diligencian los datos solicitados. Lo mismo con los botones Empleo y Financiamiento. En el botón Agregar Obras, encontrarán tres maneras de hacerlo. Manualmente, a través de un archivo de exportación de base de datos, o enlazar su cuenta de Orsid con otro sistema de identificación de autores. ¡Gracias! ¡Gracias!